Por encima de la capacidad, ¿no considera que esa característica favorecería a su contrincante interna, Claudia Ochenko? ¿Capacidad? Por encima de la capacidad, en la popularidad se habla de que está... Ah, bueno, voy a explicar la... bueno, eso de popularidad. Este... La encuesta se planteó que hubiese una boleta para que las personas puedan, de forma secreta, pues poner cuál es su preferencia, porque las preguntas solo confunden, van a provocar mucho conflicto político. Y no son transparentes. En cambio, una boleta es muy simple para todos. Entonces, se acordó que si tú ganas la boleta, la votación, pues de hecho ya ganaste, porque es el 75%. Entonces, eso yo creo que es muy importante. El que va a ir a... o la que te va a ir a preguntar a tu casa, explico que es una encuesta, no puedes ir tú a participar de esa ciudad, sino que van a ir a cierto número de casas, creo que 12.500 en todo el país. Y la persona que te va a preguntar tiene una mochila, que es una simulación de una urna transparente. Entonces, tú recibes tu boleta y pones a quién le vas, lo cierras y lo pones. Entonces, esto lo digo porque no van a poder condicionar el voto a la gente. Y en segundo lugar, yo diría que lo que estamos viendo es, hoy en día, que mucho de lo que la gente piensa hacer el día de la... pues en este caso de la encuesta, no se sabe. Se andan equivocando cada rato, pronostican una cosa y pasa otra. Entonces, nos han estado diciendo durante meses, en la campaña de Claudia, que ella es la favorita y que no sé cuánto, dirías, es una cantalota. Nada más que hay una encuesta con una boleta. Y en realidad lo que va a imperar es qué es lo que la gente quiere. Y lo que es importante es que sepan que hay una boleta y tú ahí pones que quieras. Y ahí es donde tú ya tienes que hacer tu valoración entre la gente que estamos participando. Ahorita se va a cerrar, ¿va a ser Claudia o de otro? ¿Qué es lo que te dicen todas las chicas? Gracias. 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 Marcelo, ¿cómo se siente en Tijuana? ¿Cómo se siente con los tijuanenses? Me siento muy bien, vamos ganando. Por eso habiendo seguido. Vamos a ganar. Ya, ya. Cande. Gracias. Vamos a marchar para mandarnos. Gracias para para allá. Ya, madrina.